Bienvenidos a Cómete Asturias, un espacio que potencia los pequeños productores, el espíritu emprendedor y las ganas de comerse el mundo. Asturias, referente de magos cocineros, de guisanderas druidas que junto a llagueros alquimistas dan sabor y prestigio a este lugar. Todos estos ingredientes, cocinados a fuego lento por sus gentes, hacen de esta receta un plato sin igual. Asturias, esa tierra capaz de comerse el mundo si se lo propone. Conócela, pruébala y disfrútala. Cómete Asturias, con nosotros. Les Fartures on Tour en Riga. Vecinos y abrazos para nuestros collacios de Cómete Asturias y aquí seguimos disfrutando, comiendo, bebiendo mucho y en breve os lo contaremos todo en la web. Vecinos y corta ya que parece que estás olellero pero falle un cutu que pinga el moku. Al pan pan y al vino vino en esta tierra, además de disfrutar de buen vino, también disfrutamos de muy buen pan. Si buscáis buen embutido, estáis en el sitio correcto. Además, especialistas en crear cooperativas. Tercera generación de maestros panaderos y además con esta última, con Alan García, hacen magia con el dulce. Vamos a conocerles un poquito mejor. ¿Mariel, por aquí? Ah, me he pasado. Hola Alan, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, ¿eh? Soy Alan García, maestro pastelero y panadero de la panadería artesana Manín y lo que más me vuelve loco en el mundo es encontrarme con los osos. Bueno, pues Alan nace en Cangas de la Arcea, en Borracán. Sus padres eran panaderos de profesión y siempre se fijó mucho en ellos y fue su espejo. Entonces me fui a Oviedo con 16, casi 17 años y ahí me formé con una de las personas que más me abrió la mente, que se llama Alberto Díaz. Nuestro pan tiene mucha tradición y juntando la tradición con el formiento, la masa madre que lleve el formiento, los hornos de leña y un trigo característico, que utilizamos cuatro tipos diferentes de trigo, que al final yo creo que es lo que le da el toque. Nuestra repostería es algo innovador y creativo. Estamos siempre intentando buscar las últimas tendencias e intentando no estancarnos. Bueno, pues elaboramos desde todo tipo de panes y empanadas variadas, empanadas de picadillo con cabrales, sardinas, huevo, jamón y cebolla, chorizo y tocino, la clásica de eso. Y luego, además de todas esas empanadas, pues también hacemos todo lo dulce, que son, bueno, pues muses de queso con interior de frambuesa o crujientes varios. Y luego, pues ahora estamos tirando por una gama nueva, que es la gama de hacer productos no perecederos que podamos expandirnos. Pues yo me identifico más con el maestro pastelero, porque al final es algo mucho más innovador que eso, aunque la verdad que estoy muy orgulloso del pan que llevamos haciendo tantos años y creo que nunca llegaré a conseguir un producto en pastelería como tenemos en panadería. Pues sí, es los productos que antes comentaba, que lo que estamos intentando hacer es, pues, buscar productos no perecederos que podamos expandirnos con ellos. Y estamos buscando, pues, que un turista, los turistas que vengan a Cangas o Asturias, que se lleven un detalle que se ha hecho aquí y todo aquí y que en realidad no le envidia a nada ni a nadie. Y espero conocer los mejores vinos de Asturias y de España, que al parecer, según leí, el clima asturiano es muy bueno para el vino, incluso mejor que el de la Rioja. Pues ya nos encontramos con Avi y con Nube en Casa Tatabullo, con Juan. Muchas gracias, Juan, por participar en Comete Asturias. Gracias en vuestra casa. Oye, lo primero, me comentaba Corfe y me habíais dicho vosotros que este sitio es muy especial para la historia de los Morrigans. ¿Por qué? Porque nosotros, al principio, cuando empezamos en el 2008, de los primeros conciertos que tocamos, creo que fue en el 2009 y lo hicimos aquí, en la Plaza del Orrio. ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a estar? ¿2010? ¿2012? Bueno, 2010. Y después vinimos aquí a cenar y a partir de ahí empezamos a venir. Todo rollo relacionado con la música, así que veníamos aquí, a Casa Tatabullo. Que, por cierto, Juan, ¿cuántos años llevas con Casa Tatabullo aquí? Yo llevo 35 años aquí. Casi nada. Esperando por vosotros, fíjate tú. ¡35 años! Y te recuerdo, en el 9 tocaste en el Intercéltico y en el 10 en el Beltáño. O sea que realmente Casa Tatabullo se puede decir que es un sitio muy especial para vos. Pues Casa Tatabullo es muy especial para nosotros y desde aquí estuvo Morrigan, pero también estuvo en esta mesa Barat Pit o Woody Allen, ¿sabes? Que estuvo muchísima gente a nivel internacional. ¿Qué crees que tiene tu casa para que haya parado por aquí tanta gente importante? No, sobre todo lo que tenemos somos buenos amigos y muy buenos prescriptores. Y la luna, y la luna, y la luna, y la luna. Y la luna, y la luna, y la luna. Claro, claro. Y el buen hacer de las cosas. Y una cosa que estos chavalinos, porque a estas alturas pueden ser mis hijos, estos chavalinos me consta que lo están haciendo. Y es tres cosas fundamentales que pueden prolongarse hasta 30. Y es esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo. Paro ya, ¿eh? Mucho esfuerzo. Y hablando de esfuerzo, un tema muy importante en este programa, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué esfuerzo hay que hacer entre todos para potenciar la marca Asturias? Asturias, muchas veces, por ejemplo, hicieron hace pocos años un centro cultural que tendría que estar reconocido a nivel mundial como es el centro cultural Niemeyer. Y yo tengo que ir por Madrid y estar de fiesta por ahí y preguntar, ¿no? Somos de Avilés, ¿no te suena nada? No, no, no sé dónde está, en Asturias. ¿Y qué hay allí? ¿Qué hay allí? ¿Vacas? No, 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 no. Y empiezas a hablar y no conoces ni el centro Niemeyer. Sin embargo, preguntar por Google, ¿qué? Ni todo el mundo lo sabe. Al fin y al cabo, a ver, no es lo mismo, pero sí que podría llegar a ser lo mismo. Bueno, nosotros cuando vamos por ahí, muchas veces, si podemos hacer publicidad de otros grupos que son amigos nuestros, con Alexander Inglaterra, Winchester, siempre lo hacemos, en cadena de radio, siempre, siempre. Porque tenemos mucha calidad de música aquí en Asturias y mucha gente lo dice. Entonces, vamos por ahí y comentamos, pues, ahí arriba, en Asturias, tenemos muchos grupos y muy buenos. Entonces, si aquí no nos peleamos y todos los grupos hacemos lo mismo nosotros, también luego vendemos que, ¿dónde se come bien? Ah, se come muy bien en Asturias, a ver. Claro, claro, claro. Alguien hizo un comentario antes, que nosotros en Asturias no teníamos caballos, andamos montados encima de las vacas. Eso es, que sé. No, no hay que patando. Sacanos esa sorpresa, anda. Bueno. Que los chicos os hicieran probar. Primer vino, primer vino rosado de Asturias. Correcto. Hecho en el área de Cárdenas y Nárcea. Eso es. Hay vino, hay uvas tintas, por lo cual aquí cortando a mitad de camino, pues sale un rosado fantástico. Creo que es una grandísima apuesta. Sí, señor. Ya el nombre de la bodega mete miedo. Ya mete miedo el nombre de la bodega. Viticultores heroicos Asturianos. Es decir, ya a priori. Vale, vale lo grande ya. Ya a priori nos estamos colgando de que somos héroes, ¿no? Don Pelayo y todas estas cuestiones. No, es que lo somos. Pero bueno, creo que es un producto que merece la pena. Y además este vino, en este programa vuestro, va a tener un protagonismo muy importante. O sea que... A ver, yo estoy ansioso de probarlo ya. Está muy bueno. Yo ya lo conozco. Yo lo conocía, pero no tuve el placer de degustarlo. Tiene un color muy moderno. Sí, sí, sí. No llega a la modernidad de todo. Bueno, haremos un brindis, ¿no? Pues un brindis, ¿eh? Por todos. Por Asturias, Avilés, Gijón, Oviedo, música, gastronomía, Tatagullo, por todo. Y por el programa. Muchísimas gracias, chicos. Está buenísimo. ¿Os gusta? Sí, está muy rico. Rico, ¿eh? Sí. Diferente. Pues lo he dicho. Está rico. Un placer haberos tenido. Un placer a ver las tuyas. Gracias. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Gracias. Cuenta la leyenda que para desencantar Xanas hay que ofrecernos un bollo de pan. ¿Sabrá, Maite, desencantarlas? Hola, Maite, ¿qué tal? Soy Maite, propietaria de Xacel y me encanta el bricolaje. A ver, este proyecto nació hace ya cinco años, precisamente en la fiesta de la Vendimia, porque, bueno, estábamos, ya teníamos el diagnóstico de la celiaquía en la familia y estábamos dando un paseo por viendo todos los puestos y viendo demás y veíamos que no podíamos disfrutar de ninguna de las ofertas gastronómicas que había en dicha fiesta. Yo estaba en paro y yo, eso, como madre de dos niñas celíacas, yo también soy celíaca y mi madre también lo es, veíamos que había una necesidad en el mercado de productos para seguir comiendo como comíamos antes del diagnóstico. Vimos que los productos que yo iba haciendo lo comían incluso personas no celíacas que les gustaban, decían que tenía un resultado aceptable y entonces fue cuando decidí emprender este proyecto. El gluten es una proteína que se encuentra en los cereales, el trigo, la avena, el centeno, la cebada y el triticale y le da esponjosidad. Hace la miga, hace que se mantenga, que tenga los alveolos grandes, que se mantenga después tierno durante más tiempo. Tenemos que suplirlo con espesantes, pues nosotros usamos goma santana, que es un espesante derivado del maíz y hace que la masa ligue. Bueno, ahora dejamos la masa reposar, una vez todos los ingredientes bien mezclados y amasados, se deja reposar para que fermente. Yo creo que lo que más aceptación tiene es el pan, porque muchas personas celíacas, una vez que tienen el diagnóstico y antes de tener nuestro pan, dejan de comer pan, lo sustituyen por tostas o por... Pero no es la misma, no es disfrutar de la comida como se puede disfrutar cuando acompañas con una buena rebanada de pan. Para mí mi lema es pan del día cada día. Hacemos pan fresco diariamente y eso para normalizar lo más posible la alimentación de los celíacos. A ver, nosotros lo que principalmente nos basamos es en dar la garantía al consumidor de que todo lo que nosotros elaboramos y lo que sale de nuestro obrador es 100% libre de gluten. Todas nuestras materias primas vienen certificadas, bien sea por FACE, que es la Asociación de Celiacos de España, o bien por las analíticas que exigimos a nuestros proveedores. Bueno, pues ya veis, aquí tendremos una base ya en el molde para hacer ya la pizza. Lo que yo achaco es que aquí hubo una época de mucha minería y mucho desarrollo industrial y demás. Y al fracasar eso, pues yo creo que la gente quedó como paralizada con no saber hacer otra cosa. Espero conocer el producto asturiano, la marca Asturias. Ese producto que gusta tanto fuera de Asturias y que nosotros somos los que menos nos valoramos ese producto. Espero conocer gente y productos nuevos. Espero conocer, poder ir a vendimiar, que me apetece. Me apetece ir a ver a las guisanderas, me apetece venir un día a cenar a que no te lo cuenten y espero conocer los mejores vinos de Asturias y de España. Que al parecer, según leí, el clima asturiano es muy bueno para el vino, incluso mejor que el de la Rioja. Bueno, pues ya nos encontramos en la cata de esta semana en que no te lo cuenten y estamos con Judit, con su cocinera, que aceptó el reto y además estamos muy contentos porque creemos que ha salido muy bien, ¿no Judit? Pues sí. Bueno, pues vamos a empezar con las presentaciones de los participantes de este programa de Comete Asturias. Vamos a empezar presentando a Úrsula, que viene en representación del monasterio, la bodega Monasterio de Corias. A su lado tenemos a Pepe, que viene en representación de Bodegas Vidas. Luego tenemos a Beatriz, que viene en representación de su empresa, de Beatriz Comunicación. Y contamos también con la otra protagonista de este programa, que es la guisandera de Casa Chema, Joaquín, que además es cofrade del chosco de Tineo, o sea que podemos hablar con cierta propiedad. Pues vamos a empezar a lo que hemos venido. ¿Qué tenemos sobre la mesa? ¿Qué es lo primero que quieres que prueben? Bueno, quiero que prueben una coca que hemos hecho con unas gelatinas que son de aquí de Asturias, de Monasterio de Corias, que va con un boquerón escabechado, que lo hacemos nosotros, una galleta de la coca que es elaborada por nosotros, y bueno, yo creo que la conjunción de sabores es muy interesante. Yo creo que les puede gustar, sí. Y además tenemos una versión ahí para Pepe, ¿eh? Muy bien. Es celíaco y bueno, la hemos hecho sin galleta para que lo pueda probar. Muy bien. Pues chinas, os estáis sirviendo. Úrsula, estas gelatinas que vais a probar ahora, ¿no? En la tapa que ha realizado Judith, háblanos un poquito de ellas. Nosotros elaboramos dos gelatinas, una de vino tinto y otra de vino blanco. Un poco también, como complemento un poco al vino, para aprovecharlo. Son gelatinas que vienen muy bien para acompañar. Están muy ricas con quesos, están muy ricas con carnes, con anchoas. Hay gente que lo desayuna, como mermelada, porque es una gelatina, es una reducción de vino y entonces no tiene alcohol. Lo pueden tomar niños, todo tipo de personas. Genial. Me parece muy interesante conocer las posibilidades que tiene el producto asturiano. Formas de innovación y cosas diferentes a las que estamos acostumbrados. El vino de Cangas, obviamente ya lo conocía, pero sobre todo lo bien que marida con nuestros productos. Y lo que es la experiencia en sí, la gente que conocemos y el sitio en el que estamos, pues de maravilla. ¡Hombre, Borja! ¿Qué tal? ¿Sabes con quién me encuentro? Pues con uno de los socios fundadores y además más antiguos de la chacinera Santulalla, que es así Agustín. Sí. Soy Agustín, socio de la cooperativa Santulalla y el joven que más me gusta es la lección. Estamos por contar el palacio, lo que ya aquí llamamos el palacio de los Ubría, que fueron una gente que, vamos, antiguamente un señor de esta casa, fue el que lleva el nombre de la Callería de Oviedo, que fue ministro en tiempos de Isabel II. ¿Y cómo se creó esa cooperativa antes? Las cosas fueron cambiando para las explotaciones ganaderas. No eran aquí en este pueblo explotaciones ganaderas así muy... Nos dábamos cuenta de que con aquello íbamos a tener poco, entonces pues decidimos hacer una cooperativa, tuvimos, salimos por ahí mirando cosas, pedimos incluso algo de ayuda a la administración, a ver si... ...qué podíamos hacer y, bueno, después de muchas cosas decidimos poner pues sobre esta fábrica de embutidos que tenemos hoy. ¿Y qué tipo de productos podemos encontrar a la chacinera? Bueno, pues, todo tipo de embutidos y algún precocinado, pues es lo que estamos haciendo normalmente. Tenemos, puedo nombrarte chorizos de varios tipos de chorizos, securados, securados, andullas, que llamamos aquí al lomo adobado, mutiellos, choscos, hacemos también salchichón... Sí, todo tipo de... todo lo relacionado con chacinería, chacinería. Escucha, Agustín, ¿tú crees que los asturianos saben todo el producto de embutido que tenemos en esta zona? Yo creo que no, que no se sabe vender lo que producimos, que tenemos un producto muy bueno, muy bueno, pero que no sabemos venderlo. Una de las causas que yo achaco es que aquí hubo una época de mucha minería y mucho desarrollo industrial y demás. Y al fracasar eso, pues yo creo que la gente quedó como paralizada, como no saber hacer otra cosa. ¿Las diferencias entre el chosco vuestro y el chosco de tineo? Bueno, pues el chosco nuestro y el de tineo tienen una diferencia sustancial. Ellos, el chosco tineo lleva la lengua y tiene que ser cocido. Y nosotros no, nosotros lo hacemos sin lengua y se puede comer crudo, una vez curado, se puede comer crudo, que está muy rico. Pues, sí, el chosco, vamos, tenemos una aceptación en el mercado. Nosotros no cambiamos mucho de la IGP, de otra de la IGP y eso es que lo que nos exigían, pues el chosco que nosotros elaboramos aquí de toda la vida, nos reunía esas condiciones, pero nosotros tenemos un mercado muy bueno con él y nos va bien. Pues ahora vamos a encontrarnos con Enrique, cuéntame, ¿quién es Enrique? Enrique es un socio de aquí, de la cooperativa, es ingeniero técnico de minas, y bueno, está prejubilado, en fin, es un... Y va a contarnos más cositas de vuestra cooperativa y de los productos. Pues vamos, vamos, vamos. Que la harina sin gluten es diez veces más cara que la harina convencional de trigo. Pues no podemos marcharnos de Cangas del Narcea sin visitar la famosa vendimia de Antón Chicote, y además saber mucho más de este magnífico caballero, y conocer sobre todo sus fantásticas uvas y su fantástico vino. Oye, Antón, es en Cangas una persona muy querida. De las uvas, del vino Penderullos y del resto del vino que elabora, tienen las mejores patates del mundo. Patates para comer en la bodega de Chicote en Cangas, en el bar. Bien, la verdad es que están maduras, de vez en cuando probamos algunas y están muy buenas, y hay una cantidad grande. Antón Pompesano. Pompesano, ¿no? Ayuda mucho. De lo mejor del mundo. Sí, y yo soy amigo de él porque estuvimos en el servicio militar en el 69 juntos. Antón, de las mejores personas que conocí, sí. Ajá. Como compañero, amigo, de todo. En el servicio militar estaba en la lavandería y yo estaba en el ranchero, y lo pasábamos bomba. Es más que una vendimia, esto es la fiesta que se hace, que se pasa bien. Bueno, se ve mucho vino, pero lo que pasa es que el vino de Cangas, hasta hace unos años atrás, no estaba promocionado tampoco. Y había otro concepto del vino de Cangas. Una línea a los dos huesos, tú me miras y el tercierto me... Tienes el carro a la puerta. Un día de los más bonitos del verano. Porque es más que una vendimia. Porque es más que una vendimia, una vendimia y una cosa familiar, nos fuéramos todos familia. Cuéntanos, ¿de dónde eres? Argentina. ¿Y qué haces por aquí? Hace nueve años que me vengo y he de encarnarnos esto y tres años. Es una bellísima persona. Bueno, hay como él, otros. Bueno, tenemos que saber vendernos como se saben vender los de La Rioja, los catalanes y eso es lo que nos falta en Asturias. Claro que sí. Y esto hay una prueba de ello, que tenemos un vino aquí estupendo, unos viñas que están dando al sol todo el día. Y un vino maravilloso este de aquí, ¿eh? No envidia nada a La Rioja ni a nadie, de verdad. Bueno, el vino asturiano es el gran desconocido, es un vino de mucho sabor, un sabor muy especial, un sabor fuerte y merece la pena probarlo y disfrutar de él. Las cosas buenas hay que disfrutarlas y muchas veces andamos ahí buscando cosas más allá de... Asturias tiene cosas maravillosas. La, 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 la. Antonio, venga, muy bien. Hola. Hola, Antonio. A ver, lo primero, ¿qué tal este año la uva? ¿Cómo la ves? Bueno, la uva mejor que otros años, ¿eh? El año pasado no estuvo mal, pero este año mejor, ¿eh? Más y mejor. Le invito a todos los asturianos y a todo el mundo, toda España, y que beban, pero hay mucha gente en Asturias que no sabe que hay vino todavía en Asturias. Estoy agradecido de todo el mundo que me ayuda y lo mismo de un lado o de otro y que me vienen desinteresadamente solo por ayudarme y nada, que doy las gracias a todo el mundo que me ayuda todos los años. Es que venga todo el mundo a ver la vendimia del tío Antón y nada, a pasarlo bien, a comer bien. A ver la comida y a vendimiar, o sea, a la vendimia y a vendimiar. Todo el mundo tiene que beber el vino de Antón, que alegra. El corazón. El corazón. Es bueno estar para la atención, bebiendo con moderación. Bueno, aquí donde tenemos la pequeña bodega, va todo por esta altura. Bueno, hoy serán sobre unos 15.000 kilos por ahí. En el territorio de selección, pues, haremos una de 2.000 a 3.000 botellas este año. El año pasado hicimos 2.000 y solo hacemos selección cuando hay buena calidad. El año pasado hicimos 3.000 a 3.000ورا. Porque bueno, es un vino de una calidad excelente, son vinos que, bueno, que tienen un potencial muy alto, vinos con muy buen color, buena fruta, mucho equilibrio. Pues mira, para empezar a cantar y tocar bien, beber vino de Antón, beber vino de Antón Chicote, que con eso ya ves que mejora la voz. Bueno, y para potenciar esto, lógicamente que los organismos oficiales ayuden un poco, por lo menos un poco, a motivar la afición y después la otra parte que ponga también todo lo posible. Los chavales que sí ponen todo lo posible, pero tienen que ver que esto se dignifica, que ya está dignificado, pero hay que seguir potenciándolo y ayudándolo. Pues después de esta experiencia, lo que tenemos claro es que el próximo año volveremos a venir a Cangas en la Arcea a disfrutar de vino asturiano y, por supuesto, a participar de la vendimia de Antón Chicote. Pues, no sé, opino que primero hay que apoyarnos unos a otros y, a veces, que la calidad hay que pagarla. A ver, el producto básico por el que nacióis a hacer es el pan, que lo hacemos en formato de bollo y de barra, luego hacemos bollos preñados, empanadas de masa de pan de distintos rellenos, atún con tomate, de choricito cino, de picadillo, productos de aquí de la zona que tienen necesidad los celíacos de poder saborearlos en una empanada. Luego también hacemos en hojaldre casadillas, las empanadas también, hacemos bizcochos. Hay distintos puntos de venta en todo Asturias, que, bueno, no tenemos página web, pero tenemos una página en Facebook donde aparece un listado de todos los puntos de venta, donde enviamos los productos. Todos ellos van envasados, hechos en el día, y eso, el envasado permite garantizar una ausencia de contaminación durante la manipulación. Hay dos diferencias básicas. La primera es el precio, que la harina sin gluten es diez veces más cara que la harina convencional de trigo. Y luego la segunda es la manera de trabajarlo, porque, claro, realmente el gluten es lo que da elasticidad a las masas, les aporta volumen, la frescura, la ternura y demás. Y eso, con una harina sin gluten, pues, claro, realmente quedan masas compactas, con menos, más duras y demás. Entonces, hay que basarse en otros factores de las elaboraciones para que el resultado sea óptimo, para que tenga la misma textura y sabor que un producto con gluten. La nueva generación femenina está ahí, apostando por todo, por la cocina de Asturias, sobre todo, por la cocina de fuera y por la cocina en general, que es de lo que se trata, estos programas. Venimos a la presentación de las Jornadas del Desarme de Oviedo, una tradición histórica gastronómica única en el norte de España. El balance ha sido muy positivo, porque habíamos cogido el testigo, bueno, pues, de las anteriores personas que potenciaron este menú del Desarme, que son todos los hosteleros y todas las hosteleras, pero también todos los trabajadores que en el sector de la hostelería trabajan todos los 19 de octubre por hacer algo que para nosotros está dentro de nuestras venas, cada vez que nos ponemos un mandil o que estamos en un establecimiento, que es intentar agradar a nuestros clientes, intentar hacerlo lo mejor posible. Es el menú del Desarme, donde se una la tradición, donde se juzga si los garbanzos son más grandes o más pequeños un año contra otro, donde los callos tienen que ser espectaculares. ¿Qué podíamos hacer por el Desarme para darle más visualización? Bueno, pues estuvimos con la Comprería del Desarme, se hizo la Comprería del Desarme con hosteleros y con confrades que sean hosteleros de la ciudad de Oviedo. Bueno, TEA es el fruto de la fusión de tres organizaciones empresariales que había en Asturias, Hostelería de Asturias, Unión Hotelera y Hostelería de Gijón, que llevábamos 37 años diciendo lo mismo, haciendo lo mismo con tres organizaciones distintas. Y lo único que intentamos es colaborar con las administraciones en ayudarles a buscar cuál es el mejor camino para vender lo que tenemos. Yo creo que el asturiano lo hace, el asturiano creo que vende el producto bien, creo que el asturiano es un paisano y una paisana que hacen las cosas de tal manera que cuando la gente viene aquí todos están encantados. Bueno, estamos aquí en la Comprería del Desarme, estamos empezando el desfile, vamos directos al aula magna de la universidad. Tenemos aquí a los cofrades mayores ahí detrás, los podéis ver. Y nada, vamos a este cuarto gran capítulo de la Comprería. Aquí tenemos a Silverio, otro compañero, novatos, que somos los tres. Y ahí está también Iván. Y nada, un gran saludo para los amigos de Comete Asturias. Alan, pues ya estamos en la panadería de tu familia, háblame de la historia de tu familia, tercera generación ya. Pues bueno, la historia de mi familia es una larga historia, y siempre relacionada con el pan, siempre sin perder las tradiciones y la artesanía que nuestros antepasados hacían. Seguimos apostando un poco por quedarnos en el pueblo y por seguir disfrutando de Cangas. Y hablándote de Cangas, me gustaría presentarte a una amiga mía que justo está por la zona, que es Tania Pereira, que se le da muy bien tocar la guitarra. Y cantarte una voz preciosa. Preciosa, preciosa. Y entonces la quiero presentar. Muy bien, pues encantada. Muy buenas, Tania. Encantada. Soy Tania Pereira, cantautora, y una de las cosas que más me puede gustar es caminar por el monte de mi pueblo en Shebreg. Pues mi padre es cantautor, así que desde pequeña crecí escuchando música. Y a los 15 años así, él me escuchaba a veces en mi habitación cantar, y me dijo, ven pa' aquí a ver si puedes cantar esto conmigo. Cuando terminé la carrera, me fui a Londres, me gustaba mucho el blues y el rock, y allí era un poco la cuna. Entonces, me fui ahí a aprender inglés de paso, y empecé a irme a cantar a bares de blues, y entrar un poco en el ambiente, y conocer a muchos músicos. Con suerte, en algún momento no tan lejano, terminar de grabar el disco. Grabamos un par de EPs, estamos intentando dar más conciertos por aquí, por Asturias, y con los EPs que fuimos grabando, intentando sacar un poco de dinero para terminar el proyecto completo. Pues, no sé, opino que primero hay que apoyarnos unos a otros, y a veces que la calidad hay que pagarla, que muchas veces nos, por poco dinero, escogemos productos o, en este caso, gente de fuera, cuando en realidad yo opino que valemos, lo único que se nos da un poco mal es saber vendernos. Yo tengo la suerte, y grabé mi primer disco con mi banda de folk, porque Asturias sí que ayuda muchísimo, cuando estás vendiendo la cultura, la tradición, cantaba en asturiano, luego cuando igual cantas en castellano, aunque todavía siempre meto algún tema, pues ya es más difícil entrar ahí. Que en Asturias, pues todavía no seremos tan conocidos, pero también hay calidad, y eso. Y muy buena. Pues vamos a demostrar esa calidad, Tania, ¿te parece? ¿Nos cantas algo? Venga. Venga. Y quise ser extraordinaria para arrancar la luz del sol, clavarle el diente al ocaso que me invitan a fracar. Y quise ser la estrella doble, que vigila, sintoniza, y echa las cartas con urano. Y mastico bocanadas de realidad, y juego a ser la dama de Notre Dame. Nosotros damos muchísimo más cereal, poco pienso compuesto, porque consideramos que eso, que es una calidad mejor. Pues Cometa Asturias no se ha querido perder la inauguración de las nuevas instalaciones de Kia en Gijón. Han reunido a las siete estrellas michelinasturianas y queremos hablar con todos ellos de marcas turias, de producto autóctono y de cómo se han comido el mundo y nuestra región. Pues tenemos con Kia siete años de garantía y queríamos asociar los siete años a las siete estrellas michelinasturianas. Entonces, pues yo creo que es una excelente idea, porque así unimos dos cosas muy agradables, que es la conducción y la comida. No me voy de Asturias sin comer una zavada, y hoy además hay oportunidad aquí con uno de los chefs. Y aparte de la inauguración de este concesionario, vamos a presentar una serie de novedades hoy de producto, que son los lanzamientos que tenemos previsto para este año 2016 y ventrada del 2017. Yo siempre digo además, paso más de medio año fuera de Asturias, por desgracia, y siempre digo que Asturias fuera de Asturias suena natural, y eso es un valor tremendo, cada día más. Yo creo que evidentemente el turismo que debemos de potenciar es el turismo que vaya ligado a la calidad, a los sellos de calidad. Si algo podemos presumir en Asturias es tener una gran gastronomía. Por lo tanto, todo lo que sea potenciar y fomentar, que sean más conocidos, tanto nuestros días michelin como esos grandes hosteleros que tenemos en Asturias, pues siempre evidentemente redundarán un buen turismo, un turismo de calidad, que es el turismo que realmente nos interesa. Que la vida me ha permitido viajar muchísimo, pero que mi viaje favorito sigue siendo el de vuelta a casa, que es a Asturias. Yo soy absolutamente anfitrión de mi tierra y me encanta enseñar esto. Y lo que sí tengo claro cuál es mi raíz y me siento muy orgulloso de ser asturiano. Y de hecho, yo vivo en Asturias y es muy difícil sacarme de aquí. Bueno, yo creo que los primeros que lo tenemos que potenciar somos nosotros, pues con productos de aquí y defendiendo lo nuestro y el producto de cercanía, ¿no? Y defenderlo en nuestros restaurantes y luego que la gente en casa también se anime a cocinar y que compre cosas asturianas en su temporada. Yo creo que los mismos asturianos creer en el producto que tenemos, en consumirlo y poco a poco que la gente nos vaya conociendo, que es mucha ya la gente que nos conoce, pero sobre todo yo creo que los propios asturianos tenemos que ser más consumidores del producto asturiano. Es un evento muy creativo. Felicito a KIA, felicito a la empresa organizadora, que es idea redonda y felicia. Y bueno, felicito a todos los cocineros que hicieron el esfuerzo, sobre todo el esfuerzo de estar aquí mostrando lo mejor que tiene cada casa. La gente está fascinada. Creo que es un evento de mucha altura. Y es nada, súper contentos. Al final todo lo que es juntar a la gente que somos al mundo de la cocina, pues siempre está bien y al final ves amigos y encima el evento yo creo que ha sido un éxito. Yo creo que ahora mismo aquí lo de menos somos casi nosotros, ¿no? Al final el buen montaje de esta gran marca que han montado aquí un evento tremendo. Yo creo que es el primer acto en Asturias donde se pueden asuntar dos siete estrellas Michelin y eso que se asunten todos los buenos cocineros de Asturias y para mí, que adoro tres partures y un acto impresionante. La verdad que esto ha sido un espectáculo. Esto está siendo impresionante, juntar las siete estrellas Michelin con los siete de los mejores quesos que tenemos en Asturias y los siete años de garantía que ofrece Kia Motors. Pues hasta aquí el evento con las siete estrellas Michelin de Asturias. Tendremos más ocasiones para tenerlos a todos juntos. Ver, veremos. O sea que confirmamos. Edgar de 180 grados, acepta reto, cometa Asturias. Aceptamos el reto. Muy bien. Mira, aquí llegamos a la primera parte del proceso, que es la recepción de nuestros cerdos, que vienen del matadero y ya nos los dejan aquí ya, desde donde empezamos a cortarlos y ya empiezan ya a pasar a la zona de producción. Soy Enrique, socio de la chacinera Santulaya y lo que más me gusta del mundo es andar de montaña. Nosotros, en el primer momento, tuvimos nuestros cerdos aquí en el pueblo. Evidentemente, la empresa empezó a crecer y ahora lo que tenemos es gente que nos provee con las características y el cebo que nosotros queremos hacer. Nosotros damos muchísimo más cereal, poco pienso compuesto, porque consideramos que eso que es una calidad mejora. Es como se hacía en el pueblo, que es la idea esencial que siempre quisimos hacer y seguimos manteniendo. El siguiente paso te voy a llevar ahora a la zona donde se elabora, donde se empiezan ya las partes despiezadas del cerdo, a picar y a hacer los diferentes productos, chorizos, lomos, choscos y demás. Ahora vamos a pasar a la zona de elaboración. Bueno, pues esta es la zona de elaboración. Ya te presenté a varios socios ya que están trabajando aquí, haciendo chorizo. y voy a presentarte a Mari Carmen, que es un poco la responsable de toda esta zona y te va a explicar el proceso. Carmen, Mari Carmen, salve. Mira, esta es Mari Carmen, otra socia, y es la responsable un poco de toda esta zona. Hola, yo soy Mari Carmen, soy una socia trabajadora de Santulaya y el hobby que me gusta es el bricolaje. Sí, aquí estamos haciendo chorizo, que empezamos picando en aquella máquina que es de picadora. Entonces aquí picamos toda la carne, pasa aquella máquina que es la de amasar y donde echamos el pimiento, la sal, el ajo, le damos las vueltas y lo dejamos macerar unos días. La embutidora, esta es la embutidora. Entonces, bueno, lo dejamos macerando en cámara, desde que lo picamos y eso lo dejamos macerar en cámara y luego aquí sale, por aquí por la tripa que ponemos en el embudo y sale. Aquí vamos a embutirlo y ya es cuando sale en tripa y entonces los compañeros o yo o eso se va haciendo las porciones del chorizo. La tripa es una tripa natural de cerdo y nada, la lavamos. Ahora vamos para hablar un poco del chosco y de cómo se corta, cómo se elabora. A ver, aquí estamos en el chosco, que el chosco es una pieza muy buena del cerdo, que nada más tiene dos y nosotros lo tenemos para cocer, lo tenemos cocido y lo tenemos para comer crudo. Luego tenemos el curado, que este lleva, claro, otra fase, lleva mucho más tiempo de curación, una curación lenta y este se come también como un lomo o un chorizo curado. Como puedes ver, las rajas salen con un veteado que le hace que sea mucho más jugoso. Como el curado, se encorta loncheado, como un jamón lloro, como un lomo o como una mortadela. Es natural completamente, tanto la pieza como la tripa donde se embute, como lo que se adoba, es como en las casas tradicionalmente, que se echa el ajo, el sal y el pimentón. Bueno, pues ahora terminamos aquí de enseñaros cómo es el funcionamiento del chosco y un poco lo del chorizo. Entonces voy a subiros a donde mi compañero Lolo, que él os explicará el siguiente proceso de la elaboración. Bueno, aquí te voy a dejar con mi compañero Lolo, que él te va a explicar el funcionamiento de la curación del chorizo y los pasos que llevan en los secaderos. Aquí te presento a Lolo. Hola, soy Lolo y soy el presidente de la cooperativa Santulaya y lo que más me gusta es ser ganadero. Después de la fábrica de hacer el embutido, metémoslo en el amadero y del amadero pasa a las cámaras de maceración que estará ahí entre dos días o tres días. Luego de la cámara de maceración subimoslo al secadero este de conductos, que tenemoslo aquí desde el lunes hasta el viernes. Aquí tenemos el secadero de morcilla, lomos, choscos y todo eso, que este es el producto aquí de choscos, lomos, y eso está durante entre dos y tres meses de curación. Luego, aquí tenemos la cámara, el secadero del embutido, que tenemoslo aquí, este es el embutido de curar, que lo tenemos entre mes y medio, mes, mes y medio, curando. El secadero de fenelización, de fenelización de bueno, de que están los productos terminados. Esto es un horno ahumadero, que tenemos aquí, ahumamos entre hora o hora y media, depende del producto. Es muy rico, y me gusta mucho, muy intenso, pero muy rico porque el arroz yo creo que lo suaviza bastante él, entonces pues me gusta. Pues hemos venido hasta Oviedo para encontrarnos con un chef obetense discípulo de Martín Berazategui. Vamos a ver qué nos cuenta. ¿Qué tal Edgar, cómo estás? Soy Edgar de Miguel, propietario del restaurante 180 grados, y lo que más me gusta es pasar tiempo con mis hijos y como hobby, esquiar, subir a la nieve. Me preguntaba el otro día a una amiga mía, Edgar, que es de las mías, a los que les gusta comer bien pero no les gusta mucho meterse en la cocina, ¿por qué se llamaba 180 grados este restaurante? Bueno, es una cifra que llama un poco al engaño, ¿no? Pero en realidad es una temperatura muy culinaria, es la temperatura más básica en la cocina. Es la temperatura sobre todo en la que en los restaurantes tenemos el horno durante el servicio, ¿no? Para regenerar, para pasar, para dar pases. Edgar, pues como estábamos hablando que vamos a Coalla, a hacernos con nuevos vinos para tu bodega, pero ¿qué podemos encontrar ahora mismo en tu casa? Dame un repaso, de todas las experiencias. Sobre todo variedad, intentamos tocar un poco todo lo que encontramos de calidad. Intentamos tocar, sobre todo, primero el producto asturiano, el producto de la casa, intentamos tocar todas las denominaciones de origen que ponemos con muy pocas referencias, tampoco queremos tener una carta demasiado extensa, pero sí tener variedad, ¿no? Luego hay un perfil personal en la carta, ¿no? Que quizás vamos más hacia vinos de corte moderno, hacia vinos, sobre todo, mucha tendencia de vinos ecológicos, vinos naturales, y no vinos de grandes productores, siempre tirando a pequeño productor, no grandes distribuidoras, ni a esas grandes compañías de vinos que hay en España, siempre mirando para el pequeño productor y para el artesaje. Bueno, Edgar, pues cuéntame, ¿dónde nos dirigimos? Aunque tengo sospechas, dime. Bueno, pues mira, vamos a ir a Coalla Gourmet, uno de los especialistas, sobre todo en vinos, su fuerte es el vino, pero bueno, cualquier producto gastronómico que te pueda pasar por la cabeza, lo vas a encontrar en Coalla Gourmet. Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, me encantada? Bueno, veníamos a probar alguna cosilla nueva, sobre todo sabes que estamos ahora, bueno, soluciéndonos bastante en el mundo de Jerez, sabéis que vosotros sois bastante fuertes en este tema, comentanos alguna cosilla nueva. Te encanta el vino de Jerez, ¿eh? Por ejemplo, esos son vinos... Sí, el OVNI es una gama de vinos del proyecto Equipo Navazo, no sé si se llama... Sí, sí, tenemos alguna cosa en casa. Y bueno, esto es una gama bastante interesante, que son vinos secos, son vinos generosos, pero hechos con uvas de la zona. Este es un... Por ejemplo, el OVNI tiene el OVNI Palomino Fino, que es algo que se utiliza allí, pero en seco, digamos. Un concepto de vino tranquilo. Y este es un vino interesante, porque es un Pedro Ximénez, pero seco, no es límite. Sí. ¿Cómo decides, Edgar, la selección de los productos con los que trabajas en tu casa? Bueno, hay una parte, pues, como en todo negocio, supongo que de gusto personal, ¿no? Pero partiendo de una raíz de calidad, en una raíz de calidad hay una parte, pues, bueno, de gusto personal. Esto, por ejemplo, del mundo del Jerez, yo estoy convencido de que es un gusto personal. Es una cosa que en Asturias no hay gran tradición, no hay gran afición, pero bueno, entendemos que es una apuesta por la calidad. Son unos vinos con mucha soledad, con mucha historia en España, que quizás no hemos sabido descubrir, y nosotros, pues, bueno, ponemos nuestra piquita, ¿no?, para que la gente los vaya descubriendo, vaya probándolos. Hablando de producto autóctono, ¿cómo crees que deberíamos potenciar más los productos asturianos? Lo primero valorándolo, ¿no? Lo primero valorándolo, porque a veces valoramos algo más porque es de fuera, que simplemente porque es de fuera tiene que ser mejor y porque muchas veces en el restaurante lo vives, ¿no? Ofreces un producto, una cerveza, un vino, y porque es asturiano y ya tiene una tacha, ¿no? Es asturiano, no, pues, hombre, valóralo, valóralo. Y porque es de fuera es mejor. Entonces, bueno, lo primero hay que valorarlo, hay que pensar y creer que en Asturias se hacen tan buenos productos como en Valencia o como en La Rioja o como en Cataluña. Hay que valorarlo. Hablando de producto asturiano, ya sabes que queremos invitarte a que aceptes nuestro reto, que como siempre va a ser con una serie de productos asturianos. Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Qué te parece la idea? Genial, es lo que te estoy comentando, ¿no? Todo lo que podamos colaborar en poner en valor lo que hacemos aquí en Asturias es estupendo, es genial porque hay muy buena calidad, hay muy buenos productos. Lo que falta es que primero los asturianos nos lo creamos para poder empezar a sacarlo fuera o a consumirlo aquí, que no es todo para vender fuera, ¿no? Pero para consumirlo aquí, pero que lo valoremos y que veamos que hay calidad aquí. O sea que confirmamos, Edgar, de 180 grados, acepta el reto de Cometa Asturias. Aceptamos el reto. Muy bien. Pues Judith, si te parece, vamos a probar la primera creación, la primera creación que has realizado y sí, tendríamos que dar paso a servir el vino, vino asturiano. Así que Johnny nos va a servir un vinito de Cangas del Narceán, en este caso de la bodega Monasterio de Corias. Pues dicho esto, Judith, ¿qué has hecho? ¿Cuál es la primera creación? Pues hemos realizado dos tipos de sushi, hemos hecho un maki y un uramaki. El maki es el que lleva la hoja de alga nori por fuera y el uramaki es el que lleva el arroz. Los dos van relleno de chosco y confitura de manzana, que hemos hecho nosotros, con una mayonesa de pimentón y una mayonesa de cítricos. Madre, cómo os suena. Pues ala, a servirse, participantes, y a ver qué os parece el sushi. ¿Qué te ha parecido trabajar con el chosco, Judith? Hombre, yo creo que es un producto interesante, es un producto desconocido, pero yo creo que con este tipo de programa que estamos haciendo, yo creo que es una manera de promover y de animar a las cocineras, a las guisanderas o a la gente de restauración a que se dé cuenta que es un producto que tiene mucho futuro, a corto y a largo plazo, por suerte. Pepe, ¿qué te está pareciendo? Cuéntame. Me está gustando mucho, pero es verdad que es una mezcla de sabores muy original. Claro. Es abundante lo que estás diciendo, las posibilidades que tienes son muy grandes. O sea, nosotros el chosco es de toda la vida de cangas, y me han cortado en rojo. ¿Sorprende? Cuanto más salidas le demos al producto autóctono, pues lógicamente mucho mejor. Beatriz, ¿el vino? El vino muy rico, tiene un sabor muy rico. Y me gusta mucho, muy intenso, pero muy rico, porque el arroz yo creo que lo suaviza bastante. Entonces, con el que gusta mucho. Muy bien. Pues vamos a dar paso a la segunda creación, Judith, ¿te parece? Seguimos cocinando con chosco de tiner y esta vez, ¿con qué nos vas a sorprender? Bueno, pues hicimos un carpaccio, elaboramos un carpaccio con mango y con un aceite de pimentón y con una confitura de manzana que le pusimos. Un plato sencillo, pero yo creo que el contraste de sabor es interesante. ¿Cómo lo ves? No, está buenísimo, el contraste está muy bueno. Yo que conozco el queso baret, me gusta mucho trabajar con él. La verdad que está muy, muy bueno. Bea. Muy rico. ¿Te sorprende? Te sorprende, pero las gelatinas me parecen estupendísimas. He probado cosas novedosas, porque normalmente siempre se cocina todo igual, me ha encantado el sushi con el chosco, la combinación. Pues ya hemos vuelto. Y la sorpresa que les tenía prometida es el postre, va a ser con la siedra de hielo de Llagarpan y Zales. Pero antes de esto, vamos a probar el último vino de Bodegas Vidas. A mí me han hablado muy bien de él, yo soy sincera, no lo he probado todavía, no he tenido la ocasión, pero tengo muchísimas ganas. ¿Qué te ha parecido, Bea? Muy suave, muy niño. ¿Te gusta? Sí. ¿Y tú cómo lo ves, Ursula? Es muy fácil de beber, y está muy bien. Sí. ¿Sí, no? Va a gustar, vamos a venderlo mucho en Asturias, si fuera de Asturias. Hay que apostar por ello. Ya está vendido, ¿no? Hay más, hay más. Pues dicho... Este año, este año, por el karma, es más. Dicho esto, vamos a dar paso al postre y Judy nos va a contar qué has hecho con la siedra de hielo de Pananzales, porque tiene una pinta brutal. Cuéntanos. Pues nada, hemos cogido la siedra y hemos hecho una espuma en sifón con manzana natural y este ha sido el resultado. Contadme, ¿qué os parece la experiencia? Joaquín, empiezo yo. Pues la experiencia es increíble. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí. Pues conoces personas, conoces sitios, tienes experiencias muy buenas en la cocina que siempre nos vienen muy bien porque nos hace salir un poco de lo que hacemos normalmente y te da muchas ideas. Beatriz, una especialista en la comunicación, ¿qué es lo que hace para venderse más? Para venderse más hay que moverse bien, tener buena imagen, tener buena identidad visual y hay que hacer un poco networking también, hacer un poco patria, cuidar más la marca Asturias y hacer cosas como estas, poder conocer productos que no conoces, poder conocer gente, poder hacer sinergias, que yo creo que al final es cuando es más exitoso. Y Úrsula, nos gusta mucho hacer cadena, hay que hacer cadena, ¿sí? Entre los asturianos. Acabamos contigo, tu opinión, ¿qué es que deberíamos hacer? Apoyar los productos de Asturias, que no estar orgullosos de ellos, es decir, pues tenemos buen producto, vamos a apoyarlo, a defenderlo, a hacer lo que hacen con otras comunidades, pero nuestro no tiene nada que envidiar, pues a otros productos que pueda haber por ahí. Pues hasta aquí el reto de esta semana, esperamos que los participantes les haya gustado, creemos que han quedado contentos, nosotros desde luego que sí, y vamos a invitar desde aquí a todo el mundo que nos sigue a que hagamos cadena y sobre todo a potenciar nuestro producto, a conocerlo, porque sin conocerlo, lógicamente, a lo mejor no lo valoramos suficiente. Les invito a que el próximo viernes vuelvan a vernos, vamos a ver si tengo retos, será sorpresa, y sobre todo, que se coman Asturias, que se coman el mundo, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, un placer teniéndosos. La experiencia me ha parecido genial, yo creo que es una manera de promocionar el producto de Asturias y creo que deberían de animarse otros chefs y otros cocineros a aceptar el reto, promocionar nuestro producto, hacer cadenas entre todos y valorar lo que tenemos, que tenemos muy buen producto, muy buena despensa, es un placer tener también en este programa a una de las guisanderas de Asturias muy conocida, que yo creo que es una persona que aporta mucho a la cocina asturiana, gente que lleva toda la vida en ello, y que yo creo que ha sido el pasado y será el futuro y el presente de la nueva generación de cocina, en este caso de mujeres, como nosotras, que siempre estuvimos un poco renegadas, digamos, en la cocina y que yo creo que estos programas lo que hacen es ayudarnos a que se den cuenta de que la nueva generación femenina está ahí apostando por todo, por la cocina de Asturias, sobre todo, por la cocina de fuera y por la cocina en general, que es de lo que se trata estos programas. Borja, me pillaste, yo pensé que habíamos acabado de grabar, pues nada, yo aquí disfrutando de estos maravillosos embutidos que son una auténtica pasada, Agustín, así que lo vamos a dejar hasta aquí y nos despedimos desde la cooperativa Santulaya. ¡Chin, chin! Yo creo que si se retirara todo el producto que viene etiquetado diciendo que es de Asturias y que no lo es, que son franceses, alemanes, o sea, a mí me parece muy bien que el mercado, bueno, pues incluya, porque estamos en un mercado global, estamos en un mercado común, pero sin confundir al consumidor. Sí, casas importantes, tú de la suerte, gracias a Dios, debes trabajar con casas tan importantes como con Martín Grasategui, en la Kelarra de Pedro Subijana, en Carmar Ruscalleda, en el restaurante de San Pau, de San Paul de Mar. ¿Me estás grabando? ¡Venga, baja! No me grabes con esa pinta. ¡Qué cabrito es! Voy a poner... ¡Es un cabrón! Aquí está la madrileña. Que no soy madrileña, soy catalán. Venimos a la presentación de las jornadas del desarme de Oviedo. El pelo se me mete por la boca y no voy a poder seguir vocalizando. Pues, metros participantes, termina la segunda reacción. Si buscáis un buen signo. Soy Alan García, soy de Cana de Nartea, Panader... Bueno, no, empezamos otra vez.